Esta noche me iré a buscar, no podrás contarte de mí Tengo todo preparado ya, hice un plan en la farmacia Porque hoy siento un juego dentro de mí La montera toda esta noche está junto a él No he tenido un compromiso por ti Esta noche es solo de los dos Aún la arena llena mi copa Quiero que todo me dé vueltas Porque hoy siento un juego dentro de mí La montera toda esta noche está contarte No tiremos la nueva de la calle 63 Los compraremos más de inversión Yo te daré con un grande beso Esta noche iré a buscar, no podrás contarte de mí Tengo todo preparado ya, hice un plan en la farmacia Porque hoy siento un juego dentro de mí La montera toda esta noche está contarte La montera toda esta noche está contarte La montera toda esta noche está contarte La montera toda esta noche está contarte